En unos minutos vamos a hablar con José Luis Corcuera y le vamos a preguntar qué le parece este partido de Pedro Sánchez. Yo ya no sé si llamarle PSOE o cómo llamarle, pero bueno, este partido de Pedro Sánchez. Pero déjenme que veamos antes y que repasemos porque ahora nos dan lecciones desde el Partido Socialista y desde el Gobierno y nos dicen es que los que no aceptáis que Bildu es un partido normal es que no sois demócratas. Ah, vale, entonces Emiliano García Page, Lambán, Fernández Vara, la propia Susana Díaz que piensan prácticamente lo mismo, no son demócratas, lo digo porque son de su partido. Ahora le vamos a escuchar a Emiliano García Page. Y ustedes mismos, cuando hasta hace nada, un año, año y medio, decían todo lo contrario, ustedes que eran fascistas, bueno, vamos a hacer el repaso, porque esto es de traca. O sea, esta gente no es que no aguante una hemeroteca, una videoteca, no, no. Es que no aguanta ni un comentario de tasca durante cinco segundos. Pero lo que les vamos a mostrar son declaraciones suyas. La primera de Emiliano García Page, de ahora, justo después de firmarse el pacto con Bildu de los presupuestos barra libre, todo lo que ustedes quieran, por parte del Partido Socialista. Fíjense. Lo de Bildu no tiene un pase, desde el punto de vista de fondo, de fondo. Porque ni Bildu está en un proceso de normalización como tal, es decir, literalmente fue la democracia y la sociedad española la que ganó la batalla al terrorismo, ni tampoco han hecho un proceso de reconciliación. Ahora lo que están haciendo es lo contrario, exigiendo a cambio de seguir aportando votos. Por tanto, yo ni lo veo. Pues nada, Emiliano García Page, según la señora Carmen Calvo, debe ser un fascista. Pero es que también debe serlo Pedro Sánchez en el año 2015, fíjense. Nosotros de Bildu no queremos nada. Ni esperamos nada, ni queremos nada. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. En eso tienes razón. Pedro Sánchez es una persona que es capaz de mentir cinco veces, veinte, hacer una tesis falsa y le da olímpicamente lo mismo. Olímpicamente lo mismo. Sería capaz de mentir 300 veces a sus padres y le daría olímpicamente igual. Pero bueno, vamos con otro. También debía ser el señor Ábalos, ¿verdad? Este que ahora nos da lecciones por criticar su pacto con Bildu, nos da lecciones y dice que no somos demócratas. Anda, pues él debía ser fascista en el año 2018. Esto no puede ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción censura. Porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país. Y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país. Esto es por gobernar, venden a su abuela con y sin mecedora. Les da olímpicamente lo mismo. Vamos con otra. Carmen Calvo, hombre, la que también nos da lecciones. La desinformadora. Bueno, año 2019, más cerquita, fíjense. Somos un partido previsible, fiable y todo el mundo sabe lo que nosotros proponemos desde principios, lo que tenemos que hacer cumpliendo nuestras normas internas y los límites a los que no llegamos. Fascista también. Y Adrián Alastra, fascista también. Atención, el oráculo de la verdad. Hablando en el 19, fíjense. No hay ningún pacto con Bildu, ni en Navarra, ni en ningún sitio. Y es miserable, o son miserables, las declaraciones del Partido Popular de Ciudadanos, y en este caso creo que de Vox, bueno, la coalición radical de derechas. Son miserables. Como era aquello, ¿España no se merece un gobierno que le mienta? No, uno no, 36 seguidos. Ustedes sí que son miserables, absoluta y totalmente miserables. Porque se comportan como unos miserables pactando con Proetarra, se comportan como miserables pactando con separatistas, se comportan como miserables que por un maldito sueldo que serían incapaces de conseguir en la empresa privada, que no los cogerían ni de becario en su santísima vida, si es que es santa, por ello son capaces de entregar y regalar España, son capaces de entregar y regalar la memoria de sus propias víctimas. Ustedes son inmensamente miserables, utilizando las palabras de Eran Alastra, si ya no incita al odio, sobreentiendo que yo tampoco, ¿verdad? Básicamente porque lo que yo digo es verdad y lo que ella dice es mentira. Estas son declaraciones suyas. Da vergüenza. Estos señores hablaban de que un señor como José Manuel Soria se tenía que marchar porque había mentido. ¿Y ustedes qué tienen que ir? ¿A Pinocholandia? ¿O qué es lo que tienen que hacer? O sea, yo no he visto mayor cúmulo de mentiras, empezando por sus propios votantes. A sus propios votantes les mienten cada tres segundos y allá van sus propios votantes a depositar cual borreguicos la papeleta en la urna. Que se lo haga mirar cada uno, ¿eh?